Hola, soy tu amigo Deadpool. Estoy aquí para escuchar tus problemas y te enseñaré a cortarlos de raíz. Querido Deadpool, mi nombre es Fernando. En casa estamos atravesando una situación muy difícil porque mi padre nos abandonó. ¡Uy! Se fue con un amante mucho más joven. Mi mamá está bien triste, pero sigue siendo una mujer completamente bella. ¿Cómo puedo animarla para que siga con su vida, encuentre un nuevo amor y salga adelante? ¡Fercho, Ferschito! ¿Qué debes hacer? Piensa. Tienes que ayudarla a reencontrarse con su belleza interior, con esa sensualidad que con seguridad aún lleva dentro. ¿Y cómo lo logras? Lleva amigos de la universidad o del colegio a la casa. ¿Ah? ¿Recuerdas a American Pie? ¿Ah? ¡Ah! ¡Rica, rica! Ok, admítelo. Tu mamá es una MILF. Y si no sabes qué es MILF, es porque tuviste una adolescencia sin internet. Todos tus compañeros, o por lo menos uno de ellos, uno, así sea uno, la desea. ¿Y quieres hacerle cositas ricas así así? Y no, 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 no me malinterpretes. No estoy diciendo que le digas padrastro al mismo sujeto al que le dices, Juancho, súplame la tres. No. Pero dicho por las expertas, a ellas les encanta recibir cada tanto una buena inyección de colágeno. A ellas les encanta un chico que les haga... Ay, ¿no ves? Pero otra vez estoy haciendo un movimiento obsceno con la lengua. Y una vez que haya terminado de exprimir a tu compañero, se sentirá lo suficientemente empoderada para salir a buscar nuevos horizontes y buscar un nuevo padrastro para ti, más acorde a su edad o, ¿por qué no? También de la edad de Juancho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí tienes tu consejo! ¡Ah! Y una cosa más. Ábrele un perfil en Tinder. Si van a darle, ¡que sea con toco! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Ah! Querido Detroit, mi nombre es Elvis Chayanne. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién le pone así a sus hijos? ¡El peor enemigo de este chico son sus propios padres! Si no quieres tener hijos, ¿por qué te desquitas con ellos? En la registraduría, cuando llegan a registrar a un niño con cosas raras, así como One Doyar, deberían quitárselos y llamar inmediatamente a la asistencia social. Porque la vida que le espera a sus chicos es una mierda, ¿cierto Jason Netflix? Y si no lo hace el registrador, pues que lo haga el cura cuando los va a bautizar. Que yo quiero que mi hijo se llame Tor Albeiro o Hol Falcao. Pues le rasgas el acta de bautizo en la cara y lo excomulgas por ser un maldito pecador de nombre feo. Así es que, mi querido del bichayán, mi consejo es, demanda a esa horrible pareja de la cual lleva sus apellidos. A los 18 te cambias el apellido, a los 19 embarazas a una chica, luego tienes un hijo y lo bautizas Germán Jeffrey. Porque alguien tiene que pagar. ¡Qué cagada! Querido Deadpool, permíteme omitir mi nombre. Soy una chica de 25 años. Y tengo un novio al que amo profundamente. Pero soy incapaz de serle fiel. Yo sé que él es el amor de mi vida, pero si conozco un hombre que me gusta, inevitablemente me lo tengo que comer. Aún así, sé que lo amo. ¿Por qué? Porque cada vez que me acuesto con otro, siempre pienso en él. Mira chica sin nombre, esto que haces es una mierda, una verdadera y completa basura. Esto no es una carta donde estés buscando consejo o ayuda espiritual. Tú y yo sabemos lo que es. Es una completa indirecta de que quieres que yo sea uno más de los tantos que te comes mientras piensas en tu novio. Y no señorita, no va a suceder. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no pusiste tu maldito nombre ni ningún puto dato de contacto? ¿Cómo putas se supone que vamos a ponernos una cita para ir a motelear? Eres una maldita calientahuevos en piscolar. Y si no sabes qué es en piscolar es porque eres más calientahuevos que mi prima con el cuento y cuento. Ay no, somos familia. ¿Mi consejo? ¿Quieren saber cuál es mi consejo? Mi consejo es no volvamos a recibir correspondencias si no tenemos claro quién es el maldito remitente. Aquí todos quedamos arrechos e iniciados. ¿Y qué voy a tener que hacer? Irme a YouPorn en donde posiblemente haya un video de ella. Pero igual no hay cómo saberlo porque no tenemos cómo conocer la identidad de la niña. Así es que vamos todos a matarnos a pajas. Vamos mutuamente, vamos. Todos quedamos iniciados. ¿Tú querías una mamadita? Claro que sí. Tú también querías una mamadita. No, ¿quién no quiere una mamadita? Tú querías hasta chiquito, ¿cierto? Todos queríamos algo y no podemos porque no hay remitente. Si les gustó este video recuerden que pueden ver muchos más sketch y contenido exclusivamente geek en la cuenta de Instagram, arroba con todos los poderes. Síganos y ahí a diario vamos a estar montando cositas y vamos a tener un contacto comunicación de este equipo.